Empresarios en una reunión con el Procurador del Estado definen detalles de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Coordinada en una construcción participativa y conjunta con el sector del empresariado privado nacional, la construcción de la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje. Esta ley ha sido ya concluida en su trabajo borrador, está en el Consejo Nacional de Políticas Económicas formalmente presentada. Sin embargo, hemos hecho una pausa para recibir todos los aportes, muchos de ellos ya han sido incorporados, valiosos que ha hecho la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.